Lenguaje de señas. En este curso, el estudiante analizará la anatomía y la fisiología del oído humano con énfasis en los diferentes tipos de pérdidas auditivas y su efecto en el proceso de comunicación. Distinguirá la idiosincrasia de la cultura sorda mediante el estudio de aspectos importantes relacionados con la pragmática en el manejo del paciente sordo. Aplicará las técnicas para la comunicación efectiva y los conocimientos principales de las señas en los diversos lenguajes para personas sordas, movimiento, posición y localización de las manos, gestos y marco conceptual. Además, interpretará las leyes para la protección de las personas con discapacidades auditivas y su impacto en el desarrollo de destrezas básicas dirigidas a los profesionales del sistema de seguridad pública y de justicia criminal.